Música Mira mi mamá me van a matar, miro Por mi madre me quieren matar, por dios En Tenerife me quieren matar, miro En Tenerife se suena, que me han dado un machetazo En Tenerife se suena, que me han dado un machetazo Que me habían tumbado un brazo Por culpa es monguera de la mía, me quieren matar, miro Por culpa de la suerte Y de Juanita me quieren matar, por dios Por culpa de la suerte Hoy Alberto me quieren matar, miro Por culpa de la suerte Yo no me meto con nadie, pero esto es tan popular Yo no me meto con nadie, pero esto es tan popular Ni son putas las mujeres Y ahora me quieren matar, miro Por culpa de la suerte Al que quiera tu mujer Yo le voy a aconsejar Al que quiera tu mujer Yo le voy a aconsejar Que no me iba muy supear Por lo que pueda pasar Mira me quieren matar, miro Por culpa de la suerte Mira mami me quieren matar, por dios Por culpa de la suerte Oiga Alberto me quieren matar, por dios Por culpa de la suerte Mira mami me quieren matar, miro Por culpa de la suerte Cuando murió Juan José Como era un hombre tan rico Cuando murió Juan José Como era un hombre tan rico Tenía un cú en la cabeza Y una mojita en el pie Mira me quieren matar, miro Por culpa de la suerte El petita me quieren matar, por dios Por culpa de la suerte Mira mami me quieren matar, miro Por culpa de la suerte Pues yo soy contino aquel El hombre más obediente Pues yo soy contino aquel El hombre más obediente Que califica su frente Por cumplir con un deber Mira me quieren matar, por dios Por culpa de la suerte Hoy el día de me quieren matar, miro Por culpa de la suerte Música 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 Música